Ay, mi hijito, siempre tan distraído. Seguro no se ha dado cuenta que sus zapatillas están con barro. Y el piso tan limpio. De casa, sí entiende que un mejor hogar lo construimos todos. Por eso tenemos todo lo que necesitas para el cuidado de tu hogar. De casa, sí te entiende.